¿Cómo pasaste el fin de semana? Sí, fantástico la pasé. Salí de acá y hacía mucho calor cuando me fui. Y estoy abriendo la puerta del auto y siento ¡pum! ¿Qué pasó? Se me cayó un loro. ¿Un loro? Yo pensé que era un pobre loro. Se cayó un loro en el techo del auto. Rebota en el techo del auto, cae ahí. ¿Un loro se te cayó? Un loro, digo... Yo tengo un compromiso con el planeta. Claro, claro. ¿Qué hago con este loro moribundo? Porque el loro, cabeza abajo, hacía... ¿Qué hacías hello? ¿Qué hacemos con el loro? Lo agarré. ¿Lo cocinamos? No, lo agarré y lo puse en una cosa y sentí que establecimos una relación. El loro y vos. El loro y yo. Y me miraba agonizante. No sería una mina que se levantó. Pero digámosle el loro. Digámosle el loro. Una suicida. ¿No se te cayó una mina arriba del auto? Piratón, se te cayó en el hombro. Dale, no te fue. Te levantó la espalda cagada. Te tengo mirada. Tenía unas tetitas al lorito. Entonces agarré y digo... Te cogiste el lorito. Se tiene que ir feliz. Claro, escúchame. De este mundo. Y quedó ahí como agonizando. Digo, ¿qué hago? ¿Qué hago con este loro? ¿Lo puedo salvar? ¿No lo puedo salvar? Lo tomé y lo puse como en un lugar más a la sombrita. Y te digo, no, lo va a comer un gato. Claro. Lo va a comer un gato. ¿Qué hice? Para ver a las cotorritas, ¿era un loro o esas cotorras que invadieron la ciudad, que son insoportables? Sí, pero no hay que matarlas. Por más que sean insoportables, no hay que matarlas. No, se suicidó la misma por la cantidad que hay. Una cotorra gorda. Una cotorra. ¿Qué hice? Son las cotorras gordas. No, no son las australianas chiquititas. No aguanta el calor. Son las salvajes que están en la... Las cotorras gordas. Que están en Minda. ¿Qué cotorras gordas? ¿Qué fueron los que? ¿Qué cotorras gordas? No sé si se dieron cuenta. Se son las cotorras gordas ahora. Entonces, ¿qué hice yo? Este loro va a perecer en manos de un gato salvaje. Digo, no lo puedo dejar así. Estaba por subir. Voy al loro, lo agarro, digo, lo tomo entre mis brazos, lo acurruco y lo pongo arriba de un cuenquito de un árbol. No, para que se lo coma el gato, pero arriba. Claro, claro. Lo acomodaste, le hiciste con un colchón de finas hierbas. Con un colchón de finas hierbas y me fui. ¿No era mejor dejarlo? Apenas cayó, agarrar el auto e irte. No, pero uno se siente que no se compromete. Claro, la cantidad de cosas que te comprometiste para un final igual, un final trágico. No me lo podía llevar a casa. Pero pará, ¿qué pasaba si lo llevabas a tu casa? ¿Sabes qué linda imagen para tus hijos? Que vos llegabas con la cotorra gorda. ¡Muerta! ¡Una cotorra muerta, bolizando! Porque cayó de muy alto. Pero pará, cayó porque la tiró alguien. Porque no se caen muertas. No, del calor. ¿Puedes decir que se cayó del calor? Estaba mareada. ¿Por qué sabés del oro? ¿Desde cuándo sabés tanto del oro? Porque no tendría la cabecita mojada. Entonces, viste, no había ningún laguito cerca para tirarse. Entonces se pereció del calor. ¿Puedes contar lo que te pasó a vos el fin de semana? Te lo pido, por favor, por Dios y la Virgen Santa, me muero, me muero, me muero. Y sacate la mochila. ¿Por qué tenés la mochila? No, son los mochilares. Son malos, eh. No, no lo sabes. Es una mierda de personas, hombre. Es una mierda de personas. No, yo vi... Y Carlitos también se siente mal por las cosas que le estás haciendo. Así que, si te pones así, Humberto, vas a ir al... Pero yo, lo mejor... Te vas a ir al cuartito de los malos. Mira, lo que mejor tengo es la maldad. Sí, bueno, pero no. Por favor, aprovéchenla. Aprovechenla, Humberto. Aprovechenla la maldad. Lo que me dijo Humberto me lo dice mucha gente. En el aeropuerto me dijeron el otro día. Ay, sáquese la mochila. Y dicen, no, mi amor, tengo... Tengo unos dos tiradores modernísimos. Muy modernos tiradores. Ahora, ¿no te molesta? ¿Cómo es? Es un arnés. Vamos a decir la verdad. La gorda arnés. Ay, recién me lo ven ustedes. Tontas. El que tenías otro antes. No, es el mismo de siempre. Claro, porque el otro te agarra más entre las tetas. No, yo las tetas las dejo siempre para afuera. Porque que te parta el tirador, la teta al medio que... A ver, ponétela, a ver. No, no, chicos, no das. No, 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 no. ¿Qué pasa? ¿Te calentás, pedotudo? No, no, no. Fue como se puso la Barbie. Como casi lo surte al del loro. Casi surte al del loro la Barbie. Pero, ¿qué pasa? La Barbie la del loro. Bueno, me... Tratá de no poner mal al grupo, Humberto. Miren, miren. Tratá de no poner mal al grupo. Les quiero decir que yo soy así. Me están conociendo. Carlitos no está contento. Y los adoro. No, pero Carlitos no está contento con otras cosas. Sí, cara de culo. Después lo vamos a analizar bien. Pero estás enojado. No, no, no. No, voy a cambiar eso porque están pasando fútbol. Bueno, estás enojado por el fútbol, Carlos. No, no, estoy enojado porque me levanté a las cuatro de la mañana a buscar a la gata de mierda que estaba arriba del tanque, en la terraza, que no quiso bajar anoche. ¿Y para qué la fuiste a buscar? Estaba, empezó a llover. Ah, bueno, es una gala gata. Y no puede bajar. Había una vez una gata con una manchita negra que a la trompa le subía. Sabía que era un tumor, un melanoma y no es niña. Y si ver el cielo azul, la, 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 azul, la, la, azul, la, la, azul.